4.000 personas trabajan en nuestra comunidad en la prevención y extinción de incendios. Más de la mitad son empleados públicos, ya sean técnicos de medio ambiente, conductores, agentes medioambientales. Funciona de manera desigual a lo largo del año, se supone que en función de las condiciones climatológicas, en verano es la temporada alta. Nuestro objetivo final es llegar a un operativo público durante todo el año. ¿En qué basamos esta reivindicación? Principalmente en que somos conscientes, y así lo avalan todos los informes, que los incendios se apagan en invierno, sobre todo con el tema de prevención. El sindicato asegura que es necesaria más formación, por ejemplo, en el manejo de las herramientas que utilizan. Durante todo el verano, Comisiones Obreras viaja a las cuadrillas para hacer visitas, donde nos enteramos de los riesgos laborales, qué opinión tienen, cómo funciona. Los trabajadores y trabajadoras del entorno rural, del sector forestal, merecen que la inspección de trabajo y que el sindicato dediquemos esfuerzos para ese cumplimiento de las normas que aprobamos. Comisiones Obreras asegura que nuestra comunidad tiene que mejorar su política de prevención de incendios forestales. Que Castileón tiene el 51% de su masa forestal dentro de su territorio, y consideramos que Castileón tiene que ser un baluarte y un exponente claro de cómo tiene que ser la política forestal en ese ámbito. Y a ello contribuye el acuerdo firmado con la Junta que mejora las condiciones laborales del personal que forma parte de este operativo. Se firma después de dos años de negociaciones y movilizaciones y es fruto del diálogo social. Por el que los trabajadores del sector forestal, los trabajadores de cuenta ajena a las cuadrillas privadas, van a tener más tiempo de trabajo en el periodo 2018-2020. Este acuerdo incrementa la inversión en casi 3 millones de euros distribuidos entre los próximos tres años en las nueve provincias de Castille y León. Para nosotros es importante el acuerdo que se ha firmado, no colma todas las pretensiones que tenemos desde Comisiones Obreras, principalmente por lo que decimos, vamos a hacer un operativo público y todo el año, y lo que hemos conseguido ahora es una mejora de ese tiempo. Además, pide la negociación de un nuevo plan de incendios, el Infocal y la creación de la figura profesional del bombero forestal.